Papito, pues yo quiero que usted me cuente una historia, ¿cierto? ¿Cómo llega la energía que suministra PM acá a Jericó? La energía que a Jericó la suministra PM y hace mucho tiempo, tiene muchos años, pero cuenta la historia de un sacerdote, un padre como de la iglesia, el nombre de Ramón Nicolás Javi. Acompañado por personas emprendedoras de la población, en el año de 1906, se inauguró una planta generadora de energía, siendo Jericó la primera población después de Medellín en contar con este servicio. Eso es lo que nos cuenta la historia, de cómo hoy que llegó la luz eléctrica a Jericó. Papito, entonces, ¿qué pasó con la llegada de la nueva energía? Antes de estar con la llegada de la nueva energía, entonces llegó el progreso para Jericó. ¿Por qué? Porque todos los usuarios de la electrificadora de Antioquia, entonces empezamos a comprar electrodomésticos, como ver radios, televisores, neveras, hasta ventiladores, y así le llegó el cambio de Jericó. Se inicia una nueva era en la transformación social, económica y de progreso para la población. Entonces ya empezamos a ver luces por todas partes, por las casas, empezaron a ver luces por las calles, todo el mundo pues como iluminando, pero lo más importante, lo que me impactó a mí, fue que llegó la luz al campo. La industria local fue más dinámica, generando más empleo y calidad de vida. Papito, entonces empezaron a poner la luz de Navidad en los pesebres y en los árboles para adornar el pueblo. La luz se maría, entonces ya se empezó que en todas las casas se iluminaba, entonces llegó la Navidad con luces, alegría y colores. Hoy, gracias a la tecnología de punta, EPM sigue en Jericó, suministrando energía con calidad, como símbolo de pujanza para el pueblo. Papito, esa es una historia muy bonita, gracias por contármela, pero como la de los carriles yo creo que todavía tiene muchas cosas por contar.